En mi canción Yo te amo como el niño a su paleta Yo te amo como México al petróleo Yo te amo como un eje a su viaducto Yo te amo como cárter a los rusos Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te quiero también como a los metales Yo te quiero porque tomas los rosales Yo te amo como... ¡Ay, qué linda canción, Juanito! ¿Es de usted? No, no, yo qué más quisiera. Estoy adaptando una letra más bonita, pero la canción es de Manuel Alejandro. Y la interpreta el Fénix de la canción. ¿El gato Félix? No, no sea payasa. Fénix, el Fénix. Así, Rafael, el gran Rafael. ¿Ah, sí? Hombre, canta precioso. Pues usted debería de grabarla. Con usted sí que sería un éxito. No, pero ¿cómo me voy a comparar yo con Rafael, Rosita? Rafael tiene buena figura. Usted también tiene buena figura. Rafael tiene buena voz. Usted también tiene buena voz. Rafael tiene mucha ropa. Usted también tiene buena voz. ¡Ah! No, hombre, ella tendrá ropa y de la mejor botica de la ciudad. No, no, no se dice botica, Rosita. Se dice botique. ¡Ah, pues de esa, de esa! ¿Qué, cómo está la clientela, Rosita? Pues como de costumbre, pues con sus clientes, los necios, los dormilones. Pero ¿a usted cómo le ha ido, Juanito? Sí, no me puedo quejar, Rosita. ¿Eso quiere decir que le he ido bien? No, que no me puedo quejar porque como no tengo teléfono, no puedo hablar al 05 para quejarme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Agarró mi cocosidad. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué chistoso está usted! Agarró mi... ¡Ja, ja, ja! Está, 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 está bueno eso. Bueno, Rosita, pues voy a atarlo. Banderilla. ¡Ay, caray! ¿Qué? Este banderilla, de veras, yo creo que en vez de cumplir años, cumple metros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí me gusta verlo, divisa y contento! Pues voy, voy a atarloñarle, Rosita, con permiso. Ándale, que tenga suerte. ¿Alguna? ¿Quién es mi coquito bonito? Yo, yo. Ay, qué bonito, qué bonito este joven. ¿Le puedo, este, le puedo, le puedo tocar algo a la dama? Usted le toca algo a la dama y se muere. No, espéreme, espéreme, me está usted arrugando el tacuche, señor. Además, este, ¿usted me malinterpretó? No, es que a usted siempre lo malinterpretan. Lo he oído, lo he oído cantar varias veces ya. Canta tan mal este joven, que cuando va a cantar en sol empieza a llover. ¡Ja, ja, ja, ja! Agarré su jocosidad, agarré su jocosidad. Muy bueno, ese. Ándale, mi vida, déjalo que nos toque una canción, ¿sí? No me gusta oír canciones, me acuerdo de mi suegra y me pongo de mal humor, hombre. ¡Ja, ja, ja! Es, es, sí agarré su jocosidad. Usted no agarró su jocosidad. Pues aunque sea que nos toque una, ¿sí? Total, si no te gusta, pues ya que no toque o que se vaya. Está bien, está bien. ¿Sabe usted el rey? Perdóneme, no por humillarlo ni por hacerlo sentir menos, pero lo que mejor me sale de mi repertorio es lo de José Alfredo Jiménez. Claro que me la sé. El rey. Yo... No, se lo voy a cantar más alto. Yo sé bien que estoy afuera, pero el... Dije que quiero que cante el rey. Por eso es que le cambié de tono, a lo mejor por eso se confundió, porque luego entra la parte de... Con dinero y sin dinero, hago siempre lo... Se va usted a burlar a ver de quién en el panteón. Pero, pero, pero... A mí me canta el rey. Es la que le estoy cantando. Ah, ah, ah. Es que usted quiere la parte de... Pe, 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 es que... Pero sigo siendo el rey. Ahí está. Una pie... O me canta el rey, o se muere. No, no, bueno, este... Más vale que se la cante, porque ya se encaprichó o lo mata. Este... Yo, yo sé vivir... No me cante como Carlos Lico, cánteme bien. Viví bien que estoy afuera. ¡Cántame el rey! Ese es el... ¿Cuál es el rey? Era un rey de chocolate.